La más prestigiada fábrica de campeones en Parral, Club Judocan, te invita a unirte y seas parte de la excelencia deportiva de Parral. Ven y practica el judo, deporte olímpico. Inculca valores a tus hijos en el Club Judocan, con la atención personal del profesor Andrés Martínez. Fábrica de campeones. Amigos de Furia Gris, estamos aquí con el joven pelotero Marco Mendoza, ya con experiencia de grandes ligas en béisbol del Japón y ahora aquí en Liga Mexicana con Naranjeros Hermosillo. Marco, ¿cuánto tiempo ya jugando béisbol? Pues empecé desde los 16 años que me firmó los Red Sox y bueno, hasta la fecha, que serán unos 17, casi para 18 años ya, jugando profesional. Hay mucha diferencia entre el béisbol de México, el Estados Unidos, el de Japón. ¿Cuál es el mejor béisbol de los tres? Pues yo creo que el de Estados Unidos, por toda la tensión que hay en ese béisbol, por la cantidad de peloteros de todo el mundo que juegan en ese nivel. Pero te podría decir que en las tres ligas cada una tiene lo suyo, se juega diferente la pelota y tienes que adaptarte a ese béisbol. ¿Tu brazo no ha sufrido lesiones? Gracias a Dios, ¿no? En todo lo que tengo en mi carrera no he tenido ni una cirugía, gracias a Dios. Y bueno, esperemos seguir así hasta el retiro, ¿no? Seguir fuertes y sanos, saludables. Correcto. ¿El equipo de Hermosillo, qué ambiente tienen? Pues mira, es un equipo muy combinado, ¿no? Veteranos, jóvenes y bueno, ahora con los extranjeros que contamos, yo creo que hemos hecho buena armonía, ¿no? Entonces yo creo que eso lo hace muy especial, que todos nos conectemos, ¿no? Y todos aprendemos de todos. Un equipo, creo yo, el más ganador de la Liga Mexicana del Pacífico, como digamos, como los charros de México, el Diablo Rojo del México en la Liga de Verano. ¿Para ti es su pasión el béisbol? Claro que sí, claro que sí, es mi pasión y bueno, como dices, ¿no? Jugar con naranjeros yo creo que es un orgullo y es representar esta casaca, ¿no? Yo creo que, ay cuidado, representar este equipo yo creo que es como una responsabilidad muy grande, ¿no? De hacer bien las cosas y de lograr, de seguir logrando campeonatos. Muy bien. ¿Algo que quieras agregar para Furia Gris? Pues nada, muy gracias por la entrevista, un saludo muy grande a toda la gente de Chihuahua y bueno, que sigan el béisbol, este bello deporte y apoyen a los naranjeros. Nosotros te agradecemos y te deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias. Inicia el 2022 con un cambio de imagen. Ven a ITEC que tiene para ti maquillaje, faciales, cortes, peinados, alaciados, planchado, tintes, delineado permanente, depilaciones, uñas acrílicas y de gel. No esperes más. Aparta tu cita. 627 52 219 12. Flores Magón 13B y TEC.